Oye, y empiezan a decir no sé cuántas cosas. Bueno, yo creo que algunos por ignorancia, otros por mala intención, tratando de crear, de sembrar miedo en la población. Ese es el eje central del esfuerzo de la burguesía, de la oligarquía. La comuna es una unidad productiva, ahí están las leyes, y están naciendo comunas y seguirán naciendo comunas a lo largo y ancho del país. Bien, la comunidad, la comunidad, además es muy cristiano esto. Dijo Cristo, cuando ustedes estén juntos y vivan como hermanos, estaré con ustedes. ¿De dónde viene la palabra iglesia? Eclesia, comunidad, ¿eh? Comunidad. Los comuneros de Venezuela, eso es parte de nuestra historia, poco conocida. Los comuneros, sobre todo en los Andes, hubo una gran explosión comunera, que enfrentó la invasión y la conquista europea.